Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Hay un debate grandísimo en nuestra nación. Yo soy Carlos Pérez Guante y estamos aquí en Extremo Channel. Un debate con relación al tema de la modificación, la modificación a la Constitución de la República. Yo veo los distintos exmandatarios y políticos en un tono disidente con relación al tema de la modificación de la Constitución. Abinadera ha dicho, el presidente Abinadera ha dicho, la Constitución en mi caso no es para yo ponerme más años. No, la Constitución es porque nosotros estamos buscando que el Ministerio Público sea independiente, que la corrupción sea detenida, que el país pueda tener un estándar. Yo lo he dicho y lo reitero, yo sé que ellos tienen temor y tienen, porque ambos de los que están hablando han modificado la Constitución y la han modificado específicamente para cambiarse realmente los términos de su elección. Ese no es mi caso. Yo le pido al presidente, al primer magistrado de la nación, que establezcamos en la Constitución una constituyente, que para modificar una letra de la Constitución haya que convocar un referéndum al pueblo. Porque no puede ser que cada vez que le dé la gana a un político y tenga el control de las cámaras, va a convocar la Constitución o para etericarse el periodo. Eso es historia patria y veo con mucha pena como político de la talla de mi presidente, Leonel Fernández, que le tengo mucho aprecio, aunque no, acabó de San Pedro Macorí, acabó con todo, se llevó los ingenios, acabó con todo, con la reforma, que nunca vi muy chévere, porque esos cuartos vayan por donde anda, en Fompera y eso que lo despotricaron. Entonces, yo pienso que el presidente Leonel Fernández debe ser un poquito más consecuente y unirse a esto, entrar en esa alianza estratégica con el presidente Luis Abinader, porque es justo y necesario que se le ponga un estopa a los corruptos. No podemos seguir teniendo un país que la gente llegue al Estado nada más para robarse las cosas del pueblo. ¿Cómo es posible? Entonces, el presidente dice, yo quiero modificar la Constitución para controlar eso, no porque yo quiero extender mi periodo más allá de lo que voy a hacer. Y la gente sabe, y ahí yo he visto varias muestras que dicen que la gente está consciente que Abinader no se va a reelegir. En este periodo sí, porque a él constitucionalmente le tocan cuatro años más, pero después de ahí no se va a reelegir, dice la gente en las encuestas. Y cómo es que ahora los demás políticos no quieren frenar las atrocidades que se cometían en el país con el erario. Todo el mundo va, tú sabes lo que, yo mejor me voy a callar, punto con cállate, que te ve mejor así. De todas maneras, bueno, lo ideal es que el presidente ha dicho que va a convocar al pueblo para que opine y hable sobre este y otros temas, para que vea quiénes son la gente que no quieren, que el país se enderece, porque el país tiene que enderezarse una vez, tenemos que enderezar esto, señor, y he dicho esa palabra como 30 veces, válgame Dios. Y por ello es que el Ministerio Público está actuando por obra de independencia. Ahí acaban de, todos los días sale, ya yo perdí los nombres de Joan de los... ¿Cuál es el último que tenemos? Él, oye este, Operación Iguana. ¿Qué es eso? ¿Eh? Trata de personas. Trata de personas. Y entonces, oíste, todo el mundo lo que quiere es estafar al Estado Dominicano, engañar al Estado Dominicano. Yo quiero aprovechar y hacer un reconocimiento a Colombia, que ahora no está igual, pero Colombia después que tuvo su guerra post-narco, oíste, Colombia fue uno de los países, estaba en tercer lugar entre los países más seguros del mundo, pero fue porque modificaron las leyes, arreglaron todas sus cosas, y caminaron en un orden. Caminaron en un orden, y eso es lo que queremos en la República Dominicana, caminar en un orden. ¿Cómo es posible que la gente nada más esté pensando que le dé un cargo para robarse a los cuartos de uno? Aquí hay que arreglar muchas cosas, y yo estoy con usted, señor Presidente, aquí hay que arreglar muchas cosas. Vamos a hablar de eso, señor Presidente. Desde que lo ataje en una quinita, le voy a explicar un par de cosas más que yo sé. Así que, nos vemos ahorita.